Para arrancar tenemos esta sartén bien caliente y le vamos a colocar un excelente aceite de oliva. Cocineros Argentinos, utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de dos anclas. Usa Altavía todos los días. Muy bien, Cala, aceite de oliva, buena cantidad de cebolla, cebolla y juliana. La vamos a ir desarmando un poquito. La idea es cocinar un poquito la cebolla, estamos haciendo el relleno para esta tarta frola espectacular. La verdad es que las tartas son macanudas, te sacan de apuros, son prácticas. La masa caserita, podés hacer masa de más y guardar en el freezer, te salva. La verdad, yo lo hago, hacelo en tu casa también. Muy bien, excelente. Porque todo empieza por casa, ¿o no? Tal cual. Lo malo y lo bueno empieza por casa. Muy bien. Aparte, brócoli, tengo entendido que es muy bueno, ¿verdad? Sí, brócoli es excelente. Por ejemplo, al ser verde oscuro ya sabemos que tiene hierro, sabemos que aporta vitamina C. Es muy preventivo para la mujer con todo lo que es el cuidado mamario. Ajá. Sí, para la prevención de todos los problemas mamarios que pueden ocurrir. Así que más brócoli para las mujeres. ¿Qué se toca? No, por las dudas, no sé. Se toca. No, es bueno, es bueno. Hay que tocarse las mamas, chicas, hay que tocarse las mamas. Averigüen con profesionales. Hay que hacerse palpaciones porque es muy preventivo para posibles problemas. El examen personal. El examen personal es el primer escala. Lo que está haciendo desde hace un montón de tiempo. Desde hace un montón y previene un montón de complicaciones. Agarrarlo de edad temprana, bueno. Eso y del Papa Nicolau, de la querida Tita Merelo. ¿Cómo decía Tita, se acuerda? Yo estoy el Papa Nicolau. Esperante, Tita Merelo. El hombre a los 40 ya tiene que empezar la próstata. ¿Y cómo? ¿Auto? No, no, auto no. Ahí se lo tiene que hacer como un profesional. Hay que empezar a revisar la próstata. Ah, ya. Bueno. Bueno. ¿Usted ya se revisó? No, todavía no ha llegado a la edad de correforma. Pero preventivamente, quizás. Lo haré en el momento adecuado. Bueno, querido, volvamos a la gastronomía. Volvamos a los consejos, obviamente. Siempre tienen una mano adiós. ¿Qué colores tan lindos? Colores espectaculares. Pusimos buena cantidad de cebolla con aceite de oliva. Le pusimos puerro, cala, que va muy bien, combina muy bien con el brócoli. Y pancetita ahumada. Pero, a ver, poquitín. Poca cosa. Poquitito para que le dé un gustito. ¿Querés ponerle, irte de la panceta ahumada y colocarle cubitos de pollo? Va muy bien, combina muy bien con el brócoli. Porque el brócoli, vamos a decir la verdad, es muy versátil. Una pasta con brócoli rápida, te queda espectacular. La verdad que el brócoli es muy bueno y fácil de hacer. Entonces, base para esta tarta, para esta tarta frola, hoy día martes, cebolla. Cebolla de oliva, aceite de oliva, cebolla buena cantidad. Panceta, 50 gramos aproximadamente. Buena cantidad de puerro, cala. Le voy a poner un poco de... ¡Pongo un poco de ajo! Póngale un poquito. Un poco de ajo para darle onda. Mientras suena Mr. Charlie García que salió en la operación, le mandamos un beso grande y pronta recuperación al más grande de los grandes. Sí, señor. Ajo, a por acá le voy a poner un poquito de sal. ¿Le parece bien, cala? Póngale, ¿eh? Un poco de sal, un poco de pimienta negra. Sigo cocinando esto y vamos a ir al brócoli. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Dónde tiene el brócoli? ¿Y acá adentro? ¿Lo destapo? ¿Destapo la olla? Destápelo. Acá está el brócoli. Estamos cocinándolo al vapor, ¿eh? Para que conserve todos los nutrientes. La célula negra. Y hoy la hicimos decorada diferente con los pinitos de chocolate que vamos a hacer en un ratito. Adentro es la clásica, ¿eh? Con crema, con cerezas. Es una delicia. Y le creció el pastito alrededor, los pinos. ¿Me van a enseñar a hacerlo? Voy a enseñar a hacer los pinos. Me va a dirigir la mano para que yo aprenda a hacer los pinitos de chocolate. Yo voy a hacer su Patrick Schweitzer y usted en mi muro. Sí, está bueno. Ayúdela, querido. Lindo para hacer ejercicio. Para hacer. Vos estás en tu casa, agarrás la torta y bajás ahí, ¿ves? ¿Qué pedazo torta? Sentadilla. Sentadilla. Con peso. Ahí va. ¿Qué pedazo? Es ejercicio. Me ha conseguido también. Vamos otra. Ahí va. Bien. ¡Está sentadita! ¿Me va? ¿Me va? ¿Me va? ¿Me va? No me creas que lo tengo. ¿La cobramos por kilo? Pesa como 10 kilos. ¿Se va a quedar ahí con la torta? Sí, lo que es caliente arriba del aladero. Ahí está. Yo conté la anécdota de mi primer día, mi primer día en un restaurante. A ver. Tienes que hacer tartas como ésta, como la de brócoli. Y puse la primer tarta que hice arriba de la ladera para que se enfríe un poquitito. Sí. Y fue uno que fue abrir la tartita, el dueño del local y se les cayó toda la tarta. ¡No! 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 ¿Cuánto duré? Y le dije eso, duró eso y le dijeron ¡Fuera! ¡Afuera! ¡No! ¡Esa fue mi pérdida! ¡Alante no, Paola! Sí. Volvemos a la masa. ¿Cómo la hizo? Mientras hacemos la sentadilla acá con el compañero Diego Sibori. 300 gramos de harina 4-0, 150 gramos de manteca bien fría, ¿sí? Fuimos arenando. Le pusimos semillas, semillas de girasol, de lino patalano, las semillas que vos tengas en tu casa. Agua bien, bien fría. Una cucharada al ras de sal fría. Y solamente unimos esta masa. La vamos a dejar en la heladera unos 20 minutos para que repose un poquito. Y estamos listos para armar. ¿Le parece bien? Sí. Armemos. Bien. Esto de laderita la tapas bien, obviamente. Acete de un kilo de harina y la vas frisando. La verdad que son espectaculares estas masa de tarde. Siga el baile, siga el baile. Buena cantidad de cebolla con un poco de aceite de oliva. Un diente de ajo bien picado o rallado. Buena cantidad de puerro, obviamente bien lavadito. 50 gramos de panceta amada mientras sí me está cortando esa porción de tarta frola. No me puedo resistir. Mandá la foto, así lo hice yo. Porque la verdad es muy rica y nutritiva esta tarta frola. ¿Quién es? Hay fotos en internet. Claro, un poquito más tarde. Esta tarde. Esta tarde, Pichín. Ahí en www.conseñoresargentino.com, querido Pichín. Delicioso. A la tardecita suben todos los videos, todo, todo, todo. Claro, le pusimos el puerro, que el puerro previamente lo pusimos en esta vaporera, que tranquilamente esta es de bambú, es muy linda. Lo que es una marmita de bambú. Es una marmita que está espectacular. Me estoy comando un poquitito. Claro, porque el vapor calienta y mucho, y cocina muy bien. Mucho, mucho, mucho. Pero ¿ves el color? Sí. Tenete en el color que tiene ese brócoli, porque no lo cocinamos demasiado. Obviamente que vos no tenés esta vaporera, tranquilamente lo podés hacer en un colador. Claro. La verdad que yo no tengo esta en mi casa. Exacto. El asunto es poner una cacerola con un culín de agua. Exacto. El agua hirviendo, poca cantidad, y ahí le pone el colador, el producto y la tapa. Bien. Y listo. Se cocina el coliflor, la coliflor, ¿no es? Es la coliflor. La coliflor, brócoli, la verdad que te sale espectacular. Si no, no tenés esto, una blanqueadita, unos minutos en agua hirviendo con un poquito de sal. Lo que tenés que hacer es, el brócoli vas a comprarlo, ¿sí? Y tiene que estar bien parejito el color, un color verde. No tiene que estar muy amarillento porque dice que está pasadena. Deep Purple. Deep Purple. Espectacular. Un clásico, ¿eh? Espectacular. Ustedes me lo imaginaban la moto. Usted usaba moto y escuchaba... Sí. Era moto grande, una chancha. Sí, ¿no? Y escuchaba esto. Black Sabbath. Era en época de así. Claro. De rock and roll, ¿no? De rock and roll, baby. Sí, lo que tenés que hacer es, te dije, bien parejito el color del brócoli. Lo cortás así en la flor y le haces una cruz, ¿sí? Ahí en la base del tallo, ¿eh? Para que se cocine bien porque la parte más dura, obviamente, es el tallo. Lo cocinas al vapor o dar una buena blanqueadita en agua hirviendo. Seguramente Ximena utiliza el microondas que usted tiene en la cancha del microondas. Siempre uso el microondas. Pongo las flores en una bolsita, las cierro, pero no tan bien cerrada y la pongo en el microondas dos minutos, ¿eh? Y hay veces que se me pasa con dos minutos, ¿eh? Tenés que ir probando porque es rico comer el brócoli un poquito crujiente. Crocantito. Sí, es rico. Exactamente, rico, rico el brócoli. El relleno lo terminó. ¿Relleno ya está listo? ¿Se está enfriando? Eso es. Vamos a la masa. Fácil, sencillo. Querés reemplazar la panceta por el pollo, le ponés unos cubitos de pollo ahí bien doradito, te va a salir bárbaro también. Masa crocante. Muy fácil, 300 gramos de harina 4 ceros, 150 gramos de manteca en cubo bien fría. Lo que tenemos que hacer es un arenado con la manteca fría y le vamos a poner una yema, don Guillermo, venga por acá, una yemita solamente. Esta es una variedad. Ahí tiene una cuchara de goma. Esta es una variedad de tartas. Yo siempre hago masas de tartas bien básicas porque está bueno hacer masas de tartas y poderlas usar con harina solamente. Perdón, perdón, perdón. Piedra libre a Ximena que está atrás de una torta. Claro, ¿qué sé? Selva Negra, Cala. Hoy la decoramos diferente. La Selva Negra en Alemania está llena de pinos. La torta se llama Selva Negra en honor a aquella. Tome, compañero. Molde el que a vos más te guste, enmantecado y enharinado. Lo que hacemos es directamente la ponemos ahí. Mirá que buena que quedan con las semillas. Qué rico. Que quedan espectaculares. Es un colazo la semilla en la masa, es una muy buena forma de incorporarla. Es un chocolate blanco con almendras, mirá. Estoy teniendo alucinaciones. Dejalo comer algo dulce, Cala, che. Che, qué bueno las semillas. ¿Le gusta, Cala? Me gusta, me gusta. Vas sacando ahí el exceso, obviamente con este exceso vas a... Los excesos son buenos en este caso. Vas poniendo, vas haciendo tipo... Las tiritas. Las tiritas como de la pasta frola, pero en este caso la tarta frola, las vas estirando y vas haciendo las tiritas para ponerle luego en la parte superior. Como siempre decimos con la masa de tarta, a esta le vamos a dar una blanqueadita. ¿Qué es una blanqueadita? Le metemos unos pelotitos, esos que tenés ahí del truco, con un papel aluminio o directamente la mandás así, la pinchás un poquito y la mandás al horno unos 5, de 5 a 7 minutos para darle una blanqueadita. Una previa cocción. Claro, para que la masa no te quede húmeda, ¿no? Bien, bien. Y estamos listos para armar, chicos. Y el relleno ya lo tiene. Qué rico. El relleno ya lo tengo, masa blanqueadita, un poquito de queso rallar si quieren y vamos directamente a ponerlo. Sin ligue, sin ligue. Ahora le vamos a poner ligue por arriba. El Albert Broccoli, el productor de James Bond. De James Bond, exactamente. Albert Broccoli. ¿En serio? Che, y están dando, hablando de cine, están dando una semana de cine italiano a medianoche en la TV pública. Uy, qué buen. Qué pelis hay. Es espectacular. La verdad que no sé, vi la programación, pero no vi las películas seguramente. Ahora le preguntamos a Nachito Morelli. Nachito, nos da la lista de las películas de esta semana en la TV pública de la noche, por favor. Cuánto amor. Sé que estaban las películas, una semana de películas italianas. Amo el cine italiano, así que a los noctámbulos están muy buenos para poder ver. Qué lindo. Se nos ponen a hacer la cebolla. Ven acá, cebolla. Ven acá, cebolla. Chao, cebolla. Che, dijo Cime el ligue. Pusimos ahí masa blanqueada. El ligue es fácil. Obviamente queda muy rico con crema de leche, pero en este caso le vamos a colocar queso crema. Cala, bien. 150 gramos aproximadamente de queso crema, pero sí dos huevitos para que ligue bien la preparación. Y después con el queso de rallar, así levanta un poco el ánimo. Obvio. ¿Querés queso de rallar? Sí. Le vamos a poner queso de rallar. Venga por acá. Mezclamos ahí los dos huevos con aproximadamente 150 gramos de ese queso crema que utilizás a la mañana para las tostaditas. Sí, señor. Sí, buena cantidad de queso rallado por acá. Ahí el ligue. Y este es el ligue de la preparación. Señores, vamos a mezclar un poquito por acá. Lo tiramos por acá arriba. Muy bueno esto. Exactamente. Rica. Las tartas son salvadoras, son ricas. Y si se las haces con verdura, mucho más, mucho más rica. Venga por acá, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué son los festejos de boca de la noche? Qué loca. ¿Qué está pasando? La loca, ¿no? Vamos, 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 vamos. Cuadrín. Vamos, Cuadrín. Qué gol de Tevez, che. Qué brazo, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Cuadrín. Mirá vos. Mirá la gladi. Está endemoniada. Ya se abrió la aplicación, señoras y señores. Vamos, Cuadrín. Vamos. Y el Facebook para votar la receta de la gente. Vamos, los pibes. Te regalaron un penal a vos. Cualquiera de las tres tapas. El asado de cuadrín o de nalga. Vamos, Cuadrín. Está ganando la tapa de cuadrín por ahora. No, ganó la tapa de asado. Aguante la tapa de nalga, che. Falta también, qué bien que estuvo usted ahí, eh. Ahí la palestra, eh. Tengo actitudes para... Candidata, sí. Diputada, senadora, intendenta, gobernadora, lo que sea. Yo si hablo de comida, bueno. Convincente. Me pongo loca. Convincente. Es transparente. Claro. Entonces la gente le cree. De verdad es la que más me gusta. La tapa de nalga. Aprovecho para hacerle chivo. No. La tapa de nalga, con las verduras asadas, con la rúcula. Tenés que votarés. Ahora, ¿quién estaba votando? ¿Quién era el defensor de la... Yo soy cuadrín. Vos estás ganando, eh. Yo soy tapa de cuadrín y voy a votar. Sí, está ganando. Tengo un cuadrasado. Con la papa, la crema no falla, chicos. Bueno, una de las tres va a ser la ganadora. Me está poniendo las tiritas. Sí, chicos, esto no tiene ningún misterio. Me había reservado de la masa principal. Ya termino, Lautaro. La masa principal, las tiritas, eh. Tenemos que cocinar. Eh... ¿Cuánto tiempo? Las tiritas al horno, aproximadamente unos 15, 20 minutos. Bien. Horno medio. Sí, coagula bien el huevo, se dora bien la masa. Que ya tenía una precocción. Mirá lo que se hizo. Y tenemos la tarta lista, la tarta feola. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! La hice rapidito, rapidito, a pedido de la octava. A ver, la puede desmoldar. ¡Ah! ¡Ah! Tiene la cosa de abajo. ¡Ah, qué tal tuta es! Una porcioncita. Muy bueno. Sí, no, con una espátula. Con una espátulita. Con una espátulita. Bien. Recomienda, entonces, ¿cuántas? No, no. Esa no es una tarta. Las porciones de la tarta son un octavo siempre. Ah. Vos podés comer dos octavos si querés. Es este chiquitín. Bueno, pero estos dos octavos de ese es un cuarto. ¿Un octavo? Ajá. Mirá lo que eche esta tarta frola. Hacela. Subí la foto en Así lo hice yo para toda la Argentina. ¡Muy bien!